Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera parte del chisme sumo. Sí, esta es la primera parte porque hay la otra, así que tienen que verla, no se vayan a ir. Hoy hay chisme variado para todos los sabores, todos los colores, así que esperen ahí. Mira, yo te cuento que vamos a empezar con el Met Gala y que dicen que era la temática americana. Yo esto de americano no le veo nada, pero ustedes también saquen sus conclusiones con estos vestiditos que se pusieron las estrellas. Estuvo el Timothy, elegante. La que más me gustó fue la Billie Eilish. Eiza González, te rezo todas las noches. La Addison con su vestido rojo, ya lo venía anunciando desde antes. Madison, Maluma por fin, ahí está, le hicieron caso, hasta lo entrevistaron. Justin Bieber y Hailey, que la verdad bien normalitos, se ven bonitos, pero normalitos. La Kim Kardashian, yo no sé amigos, yo no sé, se tapó hasta la cara, no entendí. De negro total, en cambio su hermana la Kendall también fantástica, aunque normalita. La que nos sorprendió bastante que haya ido fue Dixie y fue un look súper extravagante. Así se van a los Met, así se van. Y su hermana Charlie estuvo muy orgullosa de ella, hasta le dedicó un post en Instagram. Estuvo también la Kris Jenner. Me encanta Lily, bien sweet. Anita, Megan Fox, Olivia Rodrigo, que fue su primer Met, y era para que vaya más extravagante, ¿no? Camila y Shawn Mendes, Gigi Hadid, J-Lo, que yo no sé, con ese sombrerito me sale que es Castillo Lover, la J-Lo. La Rosalía, que fue una temática española, pero amiga, era temática americana. Rihanna, que llegó casi al último, pero la gente la estaba esperando. Y J Balvin, que fue a bailar Indaghetto. Con bastante brillo, con bastante brillo. Como ya les dije, mi preferida fue la de Billie Eilish. ¿A ustedes cuál les gustó? Me estuvieron etiquetando en esta publicación que decían, vamos a salvar a Addison Rae. Que Addison Rae está obligada a estar con este chico que se llama Omer, que ella no quiere estar con él. Y no, aquí les explico. La cosa es que dicen, dicen, porque no hay ninguna fuente confiable, dicen, que ella publicó esto en su Instagram por 55 segundos. O sea, todo el mundo dice 55 segundos, lo contaron y todo. Pretender que aún no pienso en ti me duele más de lo que te duele a ti. Sé que estás peleando por nosotros detrás de escenas viéndote todas las noches. Es la única cosa que espero con ansias. Solo un poco más de este falso truco y entonces podré volver a ti. De ninguna manera un payaso puede compararse contigo. O sea, el payaso es Omer y se supone que extraña a su Bryce, ¿no? Y se lo está dedicando. No hay ninguna fuente confiable, como les dije. Tal vez puede ser una cosa publicitaria, que sí lo puedo creer. Pero así que esté obligada, obligada. No lo creo. Estuvieron criticando a Juan de Dios Pantoja porque él mismo dice en el Rose de Kimber Glowiza que es un colgado. Que él se cuelga de ella. Entonces empezaron a cancelarlo porque él siempre le tira a la gente, ¿no? Colgado, colgado le dice a todo el mundo cuando él es uno de ellos. Hicieron este dit y Kimberley lo defendió. No es que sea la verdad. Lo que pasa, siempre vemos la manera de apoyarnos entre sí. En ese tiempo la gente me tiraba de que estaba colgándome de él, de la fama de Juan. Y él se encargó de decir que realmente él ganó fama por mí. Cuando en realidad, él comenzó primero y ya tenía millones cuando comencé yo. Claro, además es un Rose. O sea, se tiran ahí, se ponen todos los comentarios negativos, el hate. Igual acá le explican a la Kimberley, ¿no? No es hate hacia ti, Kimberley. Simplemente el contexto del video es que Juan critica a otras personas de colgados cuando realmente él también lo fue. Y sinceramente Juan empezó primero y después jaló a Kimberley y ya sabemos toda la historia. Se pelearon, se pelearon y sí se pelearon en serio. Yera con Stewart. Pero estos chicos, ninguno de los dos quiere dar su brazo a torcer porque cada uno tiene su versión. Cada uno tiene su verdad y los dos se culpan entre sí. O sea, yo nunca he hecho una polémica. Y es que aparte siento que muchas veces pues no es necesario. Pero la neta es que la persona que estuvo mal en este caso no fui yo. Ni modo y la que soporte. La neta es que sí hubieron muchas cosas que estuvieron mal. Pero miren, prefiero quedarme callado y gobernarme yo mismo. Polémica que hasta mi exnovia, que supuestamente ya me superó, comenta. Amigo Gerardo, amigo. Comencemos por el hecho de que hasta me tienes bloqueado de TikTok y de Instagram y de todas las redes sociales. A mí también me disgustaron demasiadas cosas. Hizo para mí cosas que un amigo, que en mi caso yo lo consideraba mi mejor amigo, no se hacen. Pero yo ni siquiera sé si esto le interesa a la gente porque como les digo, prometido dejar de meterme en polémicas. Así que como él mismo lo dijo, si ustedes quieren que yo lea el tema y él quiere armar bonches de conflicto, pues armémoslo por mí no hay problema. Me parece que Stewart va a hacer un live hoy día justamente para explicar lo que pasó. Porque no lo quiere decir así nada más en un TikTok. Otra cosa que salió a la luz es de que Valeria sí engañó a su novio Fabio. O sea, sí le fue infiel. Y él cuenta cómo lo descubrió. Pasaron unas semanas y me escriben de una cuenta fake y me dicen, Fabio, yo sé que no me conoces. Y me creé una cuenta fake para decirte que Valeria sí hizo algo en su viaje. Y creo que mereces saberlo. Y para esto, el día que ella volvió, yo fui a su casa a verla y le pregunté como que si había pasado algo. Y me dijo que no. Y yo había visto que había seguido chicos y que habían chicos entre esos conocidos. Y le dije quiénes eran y me dijeron que eran unos amigos y le volví a preguntar en la cara. ¿Pasó algo con esos chicos? ¿Pasó algo? Quiero que me cuentes. Me dijo en la cara que no pasó nada. Tres semanas después que me mandan esos mensajes, le llamo y le digo, Valeria, quiero que vengas a mi casa. Te quiero contar algo. Viene, le muestra un mensaje que le digo, ya me contaron. Ya me dijeron. Sí sé que pasó algo en el viaje, ¿por qué no me contaste? Y ahí se puso a llorar y me contó que sí había pasado algo en un chico esos días que había estado allá. Y rompí mi armario. Valeria, no sé si te acuerdas, si estás viendo esto, rompí esa puerta. Estuve sin esa puerta del armario como por un mes. Le metí un patadón. Luego en eso, que se puso a llorar y yo obviamente la quería botar de mi cuarto, la quería botar de mi casa. Me comenzó a confesar cosas que había hecho y que yo no me había enterado. Como que las primeras semanas que se estaban mensajeando y se estaban pasando fotos y videos con un amigo mío. Me gustaría mostrar también la prueba del chat que yo le hablé a mi amigo. Pero lo eliminé porque me dolió muchísimo. Entonces me comenzó a confesar todas las cosas que ella había hecho y que no me había contado. Y yo luego después de un mes y algo le hablé a mi amigo y le dije como que, oye, ¿sabes qué? Valeria me ha contado lo que hice contigo. Espero que de todo corazón que no se lo hayas mostrado a nadie. Que no le hayas contado a nadie porque es una persona que valoro mucho. Yo ya no estoy con ella porque ya no quería volver con ella. Por esas cosas que me había enterado y que... No sé si te acuerdas de esto, Valeria. Ella me lo mandó a hacer y me citó en su casa e hicimos una cita. Y ella me pidió para volver formalmente este 14 de febrero. El 14 de febrero de este año, ¿ok? Pasaron tres semanas. Volvimos. Todo bien. Estábamos completamente bien. Este es del 18 de febrero, donde ella me había pedido para volver. Este es del 26 de febrero. Ah, acá estás. Pasaron tres semanas, un mes y me dice Fabio, te tengo que contar algo. Siéntate. Y me siento y me dice, pasó algo con esta chica. Con esta chica Heysel. Y yo me quedé como, what the fuck? ¿Qué pasó aquí? Y me dijo que sí. Que sí pasó algo con esa chica. Una noche que ella había invitado amigos a su casa. Que estaba Josi, estaba Sofía y Heysel, creo. Y no sé si alguien más. Y un chico más, que no conozco. Y me había dicho que Heysel, ella me estaba escribiendo durante toda la noche. Y me dijo, sí, Heysel se va a quedar a dormir, está abajo. Yo estoy con Sofía de arriba. Le voy a bajar una manta, que no sé qué cosa. Y yo me dijo que sí, que me fue a infiel con Heysel. Y yo me quedé como, what the fuck? Porque para mí fue algo como, muy raro. O sea, es raro hasta ahorita. Y le terminé en ese momento. Le dije que terminábamos, pero faltaban dos días o tres días para que la operaran. Porque se hizo su operación de su liposcultura. Y ya habíamos quedado en que yo iba a ir a cuidarla. Yo iba a ir el día de su operación. Y que yo la iba a ir a cuidar las dos semanas. Y le dije, sabes qué, terminamos. Pero no te preocupes, igual voy a ir a tu operación. Igual voy a venir a cuidarte. Porque sé que no hay otra persona que te pueda cuidar. Y ya, ese fue el día de su operación. O el día siguiente, creo, que estaba todo hinchado. Ese fue el 16. Eso fue el 22. Yo llevo más de casi una semana en su casa. Le ayudaba a cambiarse, a quitarse las gasas, a cambiarse toda. Y empecé a leer los comentarios de esos videos. Y decían de que él también había engañado a ella. Y entonces como que fue una con una. Así que estaban parches. Igual, parches o no, ya terminaron. Y no van a regresar jamás. Todo un escándalo, ¿no? La Hazel con la Valeria. ¿Ustedes sabían que Mitch era celosita? Bueno, ella lo dice. Literal, dice. Yo me puse celosa de Karol cuando la conocí. Una de las que me llegué a poner celosa fue con Karol Castro. ¿Por qué? Es que yo no la conocía en persona. Y él ya me ha dicho que tenía una amistad con ella. Ok. Pero ella es mucho como de, hola bebé, hola, ¿cómo estás? Y así, o sea, ella te habla así, pero yo no lo veía así. Yo estaba como del otro lado. No miraba esa amistad y era como que, ¿qué está pasando? Pero ella la conocí en persona y pues así es ella, de que a todos les dice amor o amor. O bebé y agarré la cura que ella trae. Así que no, todo bien, pero sí me llegué a poner celosa. Es que dice que la Karol es muy cariñosa con la gente, ¿no? Pero ella entendió su forma de ser, así que ya le pasó esos celos. Ahora, pues, le preguntan por la ex, o sea, Melisa, porque Melisa para a veces colocando indirectas, dicen. Yo pienso que es una persona importante en la vida de él, porque fueron, creo que seis años. Así que yo la tomo como una persona importante para él. No conocemos de contenido, no sé, me he topado con videos de gimnasio. No puedo decir algo de ella porque no la conozco. ¿Y si piensas si son indirectas las que mandan? Yo creo que eso siempre hacen los fans. Cuando ven una pareja, siempre tratan de hacer la rivalidad entre la ex. Y pues nada, o sea, eso es lo que ocasionan los fans, de que quieren hacer polémica, polémica. Y a mí, la verdad, no me afecta porque, pues, cada quien tiene los suyos, ¿saben? O sea, yo me siento bonita, ella es bonita. O sea, cada quien tiene ese algo. Puedo ser honesta. A mí, pues, honestamente, pues sí me sale contenido. Ella siempre especifica que no son indirectas. Pues a lo mejor no son indirectas, pero es un tema que a ella le funciona para viralizarse. Y, pues, si le funciona, lo va a utilizar. Y la verdad es que nunca me tomo nada a pecho, así que no lo tomo como indirecta. La Karo bien mete candela, ¿no? Pero sí, a veces parece que Melissa colocara las indirectas. Igual es su historia, ¿no? Y a Mitch, como dice, no le afecta. Se terminó el poliamor. O sea, el grupo poliamor se fue, se terminó, se canceló, acabó. Los chicos pusieron estos videos cuando estaban muy tristes, llorando. Y el contexto es de que Freider se separó y ya se fue para su ciudad y se alejó del grupo. O sea, puede ser que el team se haya acabado. La amiga de Augusto, Nicole, la nueva amiga, la nueva amiguita de Augusto, le preguntaron por la Iamfer. Y ella dijo que sí, estaba muy bonita, pero parece que la bloqueó. ¿Qué opinas de Iamfer? Ay, es súper bella. Perdón, yo creo que me bloqueó. Pero sí, es súper bella. Eso no quita que Augusto y Nicole sigan siendo amigos. Ella hace un baile muy argentino y justo Augusto le dice, muy argentina de tu parte. Está pendiente ahí el Augusto. No solamente con ella, porque también le da like a los edits que tiene con Mar y le comenta a Mar, a Mar Lucas. ¿Sabían eso? Yo ni enteraba que se conocían. Pero después puso estos tweets como que no quiere nada con nadie. No me hablen, ando en reconstrucción para mí y la futura madre de mis changuitos. Mentira, dice. Pero no, dice que sí, anda solo para él. Después lo dijo en un vivo. Augusto, ¿querés a mi novio? No, por ahora no, gracias. Suficiente tengo con mujeres. Estoy en tiempo de dedicarme todo el tiempo a mí. 100% o 99%. 1% te puedo dar, si querés. 1% si te interesa. Lo arreglamos. Aunque los fans no van a dejar que olvide a Lion Fair. Le siguen comentando, lo único que me gusta de ti son tus ex. A mí también, dice. Y le siguen comentando, me gustan tus ex. Bueno, bueno, ya entendimos. Pasamos a la sección. Al chile sí. ¿Saben qué? Lion Fair explicó acerca de ese bloqueo que le dio a la Nicole. Y al parecer sí fue verdad. Por mi salud mental, soy capaz de bloquear todo lo que sea. O sea, ya superen. Es mi vida, brother. Más si la gente se mete con mi físico. Seguro por las comparaciones que hacían entre una y otra. Sí, ya los veo. Ya los veo comparando ya. La cosa es que la Fer andaba de colaboraciones. Es colaboración con el Brent. Este TikToker, YouTuber también famoso. Ella de los Estados Unidos. Sí, colaboró con ella. Pero, aunque no saben. Ella ya había colaborado con él. O sea, son amigos desde antes. Aparte, le piden colaboración con Aileen Chris. Y ella pone like. O sea, que parece que puede pasar en un futuro muy cercano. Y ella le comenta al Team Cam. Enséñame, porfis. Y ya que hubo el comentario. Entre todos, empezaron a seguir. Otro que también le comentó es Nico Castro. Si te salían para ti, es porque eres para mí. Sí le pone. O sea, vamos a tener muchas colaboraciones. Tendremos colaboración con el Rod. No sé, pero. Lo que sí aclaró es quién le regaló los aretes de Baby Yoda. Pero, ¿dónde conseguiste el Mini Yoda? ¿Cuál Mini Yoda? ¿Los Aro? Me los dio un friend mío. Un compi. Me los regaló. Cuando te encuentres aquí. La que llegó nuevamente a estar junto con todo el team es Melly Panda. Ya llegó a la casa thriller. Y Laian Fer la recibió con un beso. Andamos besuconas hoy. Y saben que en esa casa está pasando cosas extrañas, ¿no? Que hay fantasmas. Dicen ya la Fer dice que se va a ir a Chile porque no puede con el fantasma. Y nada, yo mañana me viro de aquí. Me voy pa' Chile. Un día más aquí me silla con té. No, no, no. No lo he dicho. Y a la Nicole, bueno, había puesto cámaras y de la nada la apagaron las cámaras. Y se escuchan cosas raras. Ayer me las dejó en el carro y mi puerta de atrás estaba abierta. Se abrió la puerta. Se abrió la puerta. Ayer las dos puertas de atrás. Las personas desaparecen porque Jimena no ha aparecido. Jimena da señales de vida, por favor. Estamos aquí en el cuarto todos por si quieren venir. Jimena la última vez que la vimos fue como a las 4 de la tarde. Así que salvemos a Jimena y dígale, por favor. Tengo una cara de sueño. Hasta la E, hasta la Sala. Dios está aquí, está aquí, está aquí. Aparte como el aire que respiro. Ya yo me voy a rezar el padre. Nuestro padre nuestro que está en el cielo solo. Además ya nadie se quiere quedar sola en la casa. Si no, si no miren a la JJ que se muere de miedo. ¿Con quién estás? Con el fantasma. Estoy con el fantasma. Es broma, sola. Me dejaron sola en la casa. Uy, qué raro. Estoy solita. Mary acaba de llegar, pero fue con su mamá a comprar sabanas. Para su cama. Pero sí. Yo estoy sola con el fantasma que está por aquí. En alguna parte. I am so scared. Lo bueno es que mi comida va a llegar en cualquier momento. Y nada más por eso estoy emocionada. Les voy a contar. Ay, güey. Agustín, no puedes estar en mi live porque me veo horrible. Y no tienes derecho a verme viéndome así. ¿Ok? Vete. Hola, solo saquen. Casa sola, saquen. Casa sola, jalense vestidos. Tengo casa sola. Podemos ponernos a tomar shots. Qué miedo. Justamente como es la casa thriller. Pues hay fantasma thriller. Ustedes entienden. Paso. ¡Gracias!